Este es el curso de líderes recreativos comunitarios que está en la dirección general de niñez y adolescencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Desarrollo Social. Este curso tiene 20 años, nosotros empezamos en 1998 y es un proceso donde entran chicos de 16 a 18 años y entran en un proceso de 3 años, donde nosotros los formamos para que ellos después puedan hacer actividades recreativas tanto en sus barrios o girando por ahí. Hemos trabajado mucho en Capital Federal, mucho en Gran Buenos Aires, en Misiones, en el Sur, Entre Ríos, en Córdoba, en Corrientes. Amplio el espectro, digamos. Un montón, un montón. A donde nos llegue el micro, básicamente. Haciendo un espacio para los chicos de juego, en donde les venimos a dar un poco de ocio y demás para representar un poco los derechos que tiene cada chico. Y a través de los juegos les enseñamos a los chicos a disfrutar sus derechos. Derechos de los niños que hoy en día está siendo faltando en este país. Y con nuestro curso lo que queremos es llevar a través de los juegos que aprendan que tienen derecho a la identidad, derecho a su cuidado, derecho a ser feliz, derecho también a la educación. Y justamente la idea es que los chicos reflexionen sobre los derechos, pero además a través de la imaginación y de los juegos, que es lo mayor, va a ser fundamental de la infancia, proteger la infancia con los juegos. Bueno, por ejemplo, yo, a mí el área que me tocó fue de arte, tratar de traer algo aparte de los juegos. Hicimos lo que es la monocopia, que es como hacer un sello. Nosotros le hacemos preguntas a ellos como para que descubran la identidad y el valor que tiene eso. Como experiencia, como resultado, fuimos tirando consignas como, por ejemplo, qué animales les gustaban, los deportes, los colores. Y entre ellos al final dijeron, en serio, yo también. Y eso me parece algo re lindo porque por ahí eran distintas edades y pudieron encontrar cosas en común, saber cosas que por ahí el compañero tenía de los mismos gustos y vos no lo sabías. Se tomaron el tiempo de ver nuestro cartel y decir por qué lo hacen. Fue una experiencia muy linda poder explicar a qué venimos y teníamos una consigna que era que descubran de qué se trataba todo esto. Al final se acercaron chicos a decirnos, era sobre los derechos, yo no los conocía. Entonces fue algo muy lindo que a través de juegos les haya quedado. Vinieron y me dijeron, sí, me acuerdo que pasé por el espacio de identidad, por el espacio de la recreación. Ellos no sabían qué era esto. Entonces me parece que mediante lo que hicimos nosotros es un lindo mensaje.